Música Que al señor alcalde, Siquión Eje de las Rosas, un hombre también muy preocupado Por esta situación que está pasando, supe que tienen una reunión hoy a las 4 de la tarde Que él le exija, porque fue un contrato que se firmó con el ayuntamiento Mi opinión es que en realidad yo no creía que esto estaba de esta manera Por varias demandas que se han hecho y también la prensa que ha acudido aquí a este vertedero Queremos hacerle un llamado a la compañía de Movisoluciones Especialmente a Eri, una familia muy honorable, nativa de aquí de San Francisco de Macorí Que da pena ver la situación por la que estamos pasando aquí en San Francisco de Macorí Con este vertedero Porque no solamente es el vertedero, sino que desde la entrada hasta llegar al vertedero Se ha convertido en un vertedero No hemos pensado en el medio ambiente No hemos pensado en los daños que le vamos a causar a los moradores que quedan a distancia Pero es un daño que le estamos haciendo cada vez que se quema esa basura Que no llega aquí al vertedero y la queman en el transcurso de la carretera Tenemos que pensar en esos animales que hay en diferentes cercas Donde son víctimas también Es decir, el medio ambiente ha sido aceptado totalmente Esto es algo que hay que hacerle ese llamado obligatoriamente a Eri, Grisé y la compañía Movisoluciones Un contrato que ha firmado el ayuntamiento con ellos Donde esto no debe manejarse de esta manera Porque hay un contrato firmado que debe cumplirse con ese contrato Por 10 años Un contrato por 10 años Entonces no podemos esperar que acaben con el medio ambiente Donde sea supervisada de que no haya un grano de basura Donde sea supervisada de que no haya un grano de basura